Ciudad de Paraná, por eso vamos a establecer el contacto con nuestro móvil en exteriores, Lissandra Dittler, que tiene novedades al respecto. Lissandra, te escuchamos, te recibimos. Esta sí, Paola. Y en este caso nosotros nos encontramos en uno de los depósitos que justamente tiene la planta, la Cooperativa de Recicladores del Paraná, ubicados en calle Sebastián Vázquez, al 300. Ellos ya cuentan con otro depósito, con otro espacio, pero me encuentro junto a Sebastián Carnevale, quien es integrante justamente de la cooperativa. Bueno, también en compañía de todos los trabajadores del lugar. ¿Cómo va, Sebastián? Sí, hoy justo nos encontraron. Estamos por cargar un camión que viene directo de Buenos Aires, así que lo estamos esperando. Así que nos juntamos varios compañeros como para poder cargarlo y digamos que se nos alivian un poco el laburo de hoy. En este caso lo cargan de cartones. Sí, es una carga de cartón, aproximadamente 20, 25 toneladas. Venimos cargando cada 15 días y bueno, acá con los compañeros lo vamos acercando y bueno, ahí tenemos este zampi que nos presta el municipio y bueno, por lo menos para alivianar un poco la carga, digamos, y que no lo tengan que levantar los compañeros. Claro. Esto después, cómo se vende, digo, por peso, cuánto también vale y cómo se distribuyan los trabajadores. Bueno, este material va directamente a una cooperativa de Buenos Aires, Mundo Reciclado se llama, y ese es el circuito que tenemos nosotros mediante la Federación de Cartoneros. Este material, digamos, si bien ya está pagado con anterioridad, porque los compañeros cada vez que van trayendo su bolsón lo van cobrando de allí. Nosotros solamente lo que hacemos es procesarlo, digamos, enfardarlo y poder venderlo de esta forma a la industria, digamos. Un material limpio y de calidad, digamos, está valiendo más o menos 35 pesos el kilo, lo que es la industria, y bueno, acá la COP los compañeros se lo estamos pagando 30 pesos, o sea que la cooperativa se quedaría con 5 pesos nada más de eso, porque le diría que la plata vuelva a los compañeros que laburan todos los días. Claro, totalmente. ¿Procesarlo significa seleccionar qué cartón está bueno y cuál no? Sí, qué cartón es bueno, porque hay cartón de primera y cartón de segunda, y eso varía su valor, digamos. Por ahí lo que sale en el basural o lo que sale en un tacho, que es cartón sucio, es de segunda, vale mucho menos que el cartón que te dan en un comercio, digamos, o que te entrega en mano la gente, los vecinos de la ciudad, digamos. Entonces ahí lo procesamos y vamos separando. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes en las calles de Paraná? Digo, sobre todo con la separación de residuos. ¿Les permite tener un trabajo más ordenado? Sí, digamos, no cambió mucho porque los compañeros se siguen teniendo que meter un tacho por ahí para sacar el material y por ahí no todos los vecinos toman conciencia y terminan tirando un poco de serba en el que van los materiales reciclables y pasa lo mismo, digamos, que pasaba con el tacho común. Si bien, digamos, los compañeros se identifican dónde está cada contenedor de material, digamos, no es que nos cambió mucho nuestro laburo porque realmente sigue viniendo el material limpio que recolectan eso. ¿Se desperdicia mucho del material que reciben o que juntan? Nosotros tratamos lo posible de no desperdiciar mucho, digamos, por eso es que pedimos, digamos, que podamos traer el material lo más limpio posible porque si no, si perdés un montón de material que realmente después termina en el relleno sanitario o contaminando, entonces la idea de acá de la cooperativa es que sea lo más limpio y que podamos recuperar la mayoría, digamos. Además de cartón, ¿con qué otros materiales trabajan por lo general o con más fuerza, digamos, que es lo que venden? Ahora lo que viene saliendo mucho acá en la ciudad es el papel, papel blanco, que esta montaña es de papel. ¿Todo eso es papel? Todo esto es papel, digamos, si bien hay unos pardos abajo. Viene saliendo mucho de las oficinas, de casa de gobierno, de muchos lugares donde nos llaman para retirar este material y a los compañeros le viene bien porque el papel es pesadísimo, entonces le genera más ingreso. Es lo que viene saliendo mucho y bueno, acá reciclamos también lo que es plástico, el PET, después todo lo que es el plástico soplado, que son las botellas de lavandina y bueno, latas de aluminio. Si bien acá en el galpón no se ven esos pardos porque están en el galpón nuevo, allá recibimos una nueva enfardadora por intermedio de la Federación de Cartoneros que es mucho más grande que esta, entonces salen pardos de 350 kilos, 4 kilos. Claro, más kilos. Mucho más kilos y a la vez requiere más material, así que estamos enfardando plástico en el otro y acá se enfarda el cartón. ¿Dónde está ubicada la otra sede o el otro espacio? El otro espacio está bien enfrente del SIC de la Floresta, lo recibimos más o menos en diciembre por un comodato con el municipio, la verdad que fue mucha lucha para mostrar que acá ya realmente no entraba más material y bueno, logramos ese galpón. Hace dos semanas nos pudieron habilitar recién la trifásica que era necesaria para la máquina y bueno, ahí desde el acompañamiento de la Federación en Buenos Aires nos enviaron esta nueva máquina que obvio nos va a permitir reciclar el doble de material que veníamos reciclando. Totalmente. ¿Cuántos integrantes son hoy? En la cooperativa indirectamente somos más de 200 compañeros, que son la mayoría los que hacen la calle, los que juntan material en su casa, en el volcadero, en el barrio San Martín. También después otra parte de la cooperativa aproximadamente 50 compañeros son de barrio Ilia, atrás del mercado El Charrúa y ellos ocupan toda esa zona, digamos, tienen un pequeño galponcito donde acopian y lo traen acá y lo procesamos, digamos. Es increíble, yo me quiero acercar un poco a hablar con ellos. ¿Hace cuánto tiempo te dedicás a este trabajo en tu caso? Solamente decirme ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años? Hace un año. ¿Esa es tu fuente de trabajo? Sí. ¿Salís todos los días a la calle? Sí, más vale. ¿Encontrás cartón? ¿Hay zonas más complicadas que otras? Sí, hay zonas más complicadas que otras. ¿A qué hora se arranca? A las 3 arranco yo. ¿3 de la mañana? Bueno, hasta allí entonces nuestro móvil de la mano de Lissandra Dittrell y muy importante la reflexión sobre la mitad de la nota de Sebastián. Esto de que por más que ya se haya instaurado...